El peso argentino perdió el lunes 3,08% ante el dólar. En medio de una tensión cambiaria que en las últimas dos semanas depreció el peso 9,74%, el gobierno anunció la decisión de discontinuar la venta de dólares. La reacción inmediata del mercado fue incrementar la demanda de billetes verdes y el tipo de cambio saltó a 30,80 pesos por dólar al promediar la jornada. La medida del gobierno apunta a abandonar las subastas programadas y diarias de dólares que había acordado con el Fondo Monetario Internacional y volver a vender billetes de las reservas del Banco Central. Por su parte, el Banco Central elevó de 40 a 45% la tasa de interés al menos hasta octubre para reducir la presión inflacionaria de la devaluación y anunció que subastará 500 millones de dólares. La expectativa de inflación anual en Argentina llega a 32%, aunque el gobierno se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional a no superar el 30%. La primera revisión técnica del FMI desde su préstamo de 15 mil millones de dólares en junio comenzó este lunes.